A lo largo de la década de los años 70 del siglo XX, un grupo considerable de docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas estaba comprometido con las causas sociales y apoyaba las luchas de campesinos y obreros, al tiempo que participaba en la defensa de la educación popular y gratuita. Hacia la segunda mitad de 1976, el proceso electoral para un nuevo periodo rectoral y un paro de docentes de la Escuela de Medicina que se oponían al pase automático demandado por los alumnos de bachillerato, acentuaron las tensiones políticas al interior de la universidad. Esta situación alcanzó un punto crítico el 10 de enero de 1977, cuando un grupo de estudiantes y docentes, ingresó de madrugada al edificio de la calle Fernando Villalpando, donde se ubicaba la rectoría de la UAS, desconociendo al rector Jesús Manuel Díaz Casas y nombrando una junta de gobierno que encabezara la institución. La toma de la rectoría provocó diversas reacciones entre distintos sectores de la sociedad zacatecana y las protestas de campesinos, obreros, padres de familia, grupos sindicales y docentes y alumnos de la UAS, así como las acciones de las autoridades universitarias electas legítimamente, consiguieron que la rectoría fuera liberada el 20 de enero. Sin embargo, el conflicto político entre las distintas fracciones universitarias se prolongó por varios meses. Los sucesos de 1977 consolidaron a la UAS como una institución autónoma, democrática, crítica, científica y popular en beneficio de los zacatecanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!